La 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 Si somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el grito, seremos buenos hermanos. Bailaremos manitera, los falsas a la razón. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, tiraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el vestido, el indio y el negro son como tales. Bailaremos manitera, los falsas a la razón. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.